Lo vemos y lo escuchamos a la red en diálogo con Gustavo Silvestre. Y en este sentido, la semana pasada se hizo este censo de la auditoría de la ciudad con la Defensoría del Pueblo, que da que en la Ciudad de Buenos Aires hay en situación de calle cerca de 7.500 personas, que contrasta con el censo que ustedes han realizado, Horacio, en la ciudad. No, el censo oficial, primero, en este tipo de situaciones sociales, discutir estadísticas, acá lo que hay que hacer es solucionar el problema, por más que sea una sola persona, Gustavo. O sea, yo podría contestarte que el censo lo hace la Oficina de Estadísticas y Censos hace muchos años, que es recontra, prestigiosa, independiente, es el INDEC de la ciudad. Es el INDEC al que todos le creían cuando el INDEC nacional no daba la inflación, todos tomaban la inflación de la ciudad. Digo, nadie jamás ha cuestionado un dato de la Oficina de Censos de la ciudad. Son independientes. Pero vos no crees, Horacio. No es un problema de estadísticas. No, en eso estamos de acuerdo. Es un problema de solucionar el problema. Así sea una persona, tenemos que estar para apoyarlo. Por eso siempre insisto cuando surge esto, que la gente que quiera ayudar, que llamen al 108. Que llamen al 108. La ciudad tiene un sistema de asistentes sociales en la calle que están súper comprometidos. Gente que hace su trabajo desde hace años, que no tiene nada que ver ni con la política ni nada. Hace su trabajo comprometido. Yo algunas noches por año los acompaño para ver el trabajo que hacen o me corro a la cocina de campaña que se pone los días de mucho frío en Parque Rivadavia para llegar a cubrir, porque es el medio de la ciudad para ayudar desde ahí en todos lados. No, es de un nivel de hipocresía y de cinismo el de este hombre. Yo voy a entregar sopa también. Una vez fue a entregar sopa al Parque Rivadavia, mientras la gente se moría de frío, literalmente porque hubo ya seis muertos ahí en la ciudad de Buenos Aires por el frío. Ahí también llevó las cámaras, grandes pantallas de luz. El día que él fue fueron todos los medios a mostrar cómo Rodríguez Larreta daba un plato de sopa. Y donde el tipo dice que está todo bajo control, que hay cuántas, 800 personas en situación de calle. Sin embargo, tuvo que montar semejante dispositivo en el Parque Rivadavia y convocar a todos los periodistas. Mire, ¿sabe cuánta gente se organiza en ollas populares, en recorridas solidarias para dar café, lo que pueda, té, sopas, ropa? Casi todos los barrios, casi todos los grupos políticos de todos los barrios, de los partidos que sean, hacen eso desde hace meses. Por lo general, los que hacemos esas cosas, lo hacemos de manera solidaria, para dar una mano ante el desastre de este gobierno. No, Rodríguez Larreta cuando lo hace, convoca a todos los medios en el Parque Rivadavia, bien iluminado, dándole un plato de sopa a una persona. Y el tipo dice, no importa, no entremos en las cifras. Porque esto, la medición, la hizo la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad, que es muy prestigiosa, es verdad, es muy prestigiosa la Dirección de Estadísticas y Censo. Pero el relevamiento no lo hizo esa gente. Le dieron los datos desde otra área del gobierno. Y en las jornadas en las cuales se hizo el relevamiento de la gente en situación de calle, antes del relevamiento, Rodríguez Larreta mandó a su patota a reventarle los colchones, a sacarle a la gente de la calle, a meter las empujones en algunos paradores, o a sacarlas afuera de la ciudad. Y son muchísimos los testimonios que hay en este sentido. Muchísimos los testimonios que hay en este sentido. Cuando se ocupó de hacer eso, de mojarle los colchones, de prenderse los fuegos, de sacarlos, ahí mandó a alguna gente de la calle a hacer un relevamiento. Y dice, pero no importa, no hablemos de cifras. Claro, él no quiere hablar de cifras porque según la medición oficial son 1.152 personas y según todas las organizaciones sociales que se juntaron para hacer el relevamiento, se habla de más de 7.000 personas en situación de calle. Ni hablar de la cantidad de gente que está en riesgo de pasar a estar en situación de calle porque ya no puede pagar los alquileres. Y gobierna la ciudad hace 12 años. Y en esta ciudad, que él gobierna hace 12 años, este año, el último vez, se murió gente en la calle. Y él con cara de sorpresa dice, no importa las cifras, porque acá aunque sea una persona, aunque sea una persona, y lo dice como compungido, como preocupado de verdad, gran actor, aunque sea una persona tenemos que estar preocupados. Mire, Larreta, ya se le murió una persona y se le murió otra persona, de frío en la calle, de la ciudad que usted gobierna, la ciudad más rica del país. Y dice alegremente, bueno, pero tenemos todo, tenemos los paradores. ¿Y por qué los paradores? Dice, y siempre hay lugar en los paradores. ¿Y por qué siempre hay lugar en los paradores? Si hay miles de personas en las calles. ¿Por qué? Porque todos los que van a los paradores denuncian las irregularidades que hay en los paradores. Denuncian que tienen un régimen cuasi carcelario, que a las 7 de la mañana los ponen de patitas en la calle. Denuncian que adentro de los paradores la situación de inseguridad es brutal. Que las escenas de violencia se registran todas las noches. Que hay robos, que hay violencia entre los que van al parador y entre las personas que cuidan hacia quienes están en el parador. Que disgregan a la familia, que no están preparados para contener a los grupos familiares. Eso es lo que denuncian los que van a los paradores. Es cuestión de ir y hablar con la gente que está en situación de calle. La que padece el problema. Y preguntarle, no intimidándola. Ir y hablar como se habla con cualquier persona. Y ahí cualquiera de ustedes va a saber la verdad. Eso es lo que pasa en la ciudad que gobierna Rodríguez Larreta. Esa es la verdad. Claro, las denuncias sobre los paradores y la falta de vivienda, la falta de políticas habitacionales. Pero Larreta dice, no, nosotros tenemos los paradores y tenemos el subsidio habitacional. Subsidio habitacional que hasta el año pasado era una risa. Y que este año, salió publicado en el boletín oficial en el mes de marzo, tiene un monto de 8.000 pesos mensuales. 8.000 pesos mensuales para pagar el subsidio habitacional. Hasta 8.000 pesos. No es que a todos 8.000 pesos. En el tope máximo es 8.000 pesos. Tienen distintas categorías. Si es una persona sola, seguramente estaremos hablando de 3.000 pesos. O sea, en ningún caso, en ningún caso, el subsidio que se otorga alcanza para cubrir el pago de una habitación de hotel. No estoy hablando de una casa en condiciones de dignidad absoluta. No, no, no. No alcanza a pagar una habitación de hotel. Y usted dirá, bueno, pero se puede venir al barrio, a alguno de los barrios y conseguirá alguna habitación por 8.000 pesos mensuales. Bueno, todos sabemos que es difícil conseguir ese número, pero se podría conseguir. El problema es que no puede una persona en situación de calle cobrar el subsidio e ir a una villa y pagar con esa plata porque necesita un recibo. Entonces están los hoteles que trabajan recibiendo y aceptando el subsidio habitacional. Para que se le otorgue. Esos hoteles no reciben, por ejemplo, visitas de personal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. En el 41% de los casos se niegan a emitir presupuestos por escrito. En el 32% de esos hoteles no se permite el ingreso de familias que cuenten con personas menores de edad. Otra de las problemáticas son las restricciones de los hoteles que el 15% no aceptan grupos familiares que perciban subsidio proveniente de ningún otro programa habitacional. Bueno, o sea, todo eso que la RETA presenta como un gran mérito, tenemos el subsidio. Sí, lo tienen, pero es dificilísimo de acceder. Es muy difícil. Es por 12 meses el subsidio. Después lo pueden renovar. Hace un tiempito modificaron la reglamentación y se puede renovar cada 6 meses. ¿Saben por qué? Porque el tema de las muertes en la calle no es nuevo. En 12 años de gestión del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires ya ha habido otros casos. Y en el año 2010 murió un bebé en situación de calle. Y ese caso fue judicializado y la justicia condenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, miren si han tenido alertas a través de las muertes y de los fallos judiciales para darle una solución, lejos de darle una solución a la cuestión habitacional y a la situación de la gente en situación de calle, valga la redundancia, lejos de eso, esa condición va en aumento. La condición y la cantidad de gente en situación de calle aumenta exponencialmente mes a mes. No hace falta que diga por qué. No es una cuestión de gusto. Claramente, nadie elige ir a vivir a la calle, ¿no es cierto? Las situaciones económicas impulsadas a través del modelo económico, el plan económico que está ejecutando el gobierno de Mauricio Macri y de Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal hacen que sean miles y miles las personas que están en la calle. Ahora en el invierno muertas de frío. En una situación extrema. Pero no por eso están mejor cuando pasa la ola polar, porque el hambre lo sienten igual, porque dormir en la calle no es muy grato. Bueno, este es Rodríguez Larreta. El hipócrita Rodríguez Larreta que se van a gloria de todas las cosas que hace el gobierno en la ciudad. Dice, bueno, acá también se puede gestionar el procrear a través de la ciudad. La ciudad, de la mano de Horacio Rodríguez Larreta, debe tener el índice más bajo de la historia de construcción de viviendas. Es un porcentaje deplorable. Durante años, con el macrismo, no se construyeron viviendas en la ciudad. Lo que antes, históricamente, hacía el IBC, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que era construir vivienda, desde la llegada del macrismo se paralizó, porque el macrismo dice que esa no es la función del IBC. Después, con los años, alguito construyeron y ahora Larreta dice, bueno, pero pueden gestionar además, ante cualquier problema, el ingreso al procrear. Procrear, que también está parado, pero además, procrear, que de la mano del macrismo, tiene créditos otorgados con el sistema UBA, que es una gran estafa, la gran estafa. La gente que adquirió los préstamos UBA está desesperada. Desesperada porque ve cómo puso plata, puso plata, puso plata, y cada vez debe más guita. Y sabe que si eso sigue así, va a perder su casa en algún momento. Y la solución para Larreta es esa. Otorgar, que la ciudad puede otorgar también préstamos UBA. Bueno, es verdaderamente, insisto, indignante, indignante lo del gobierno de la ciudad. Es indignante la respuesta que da este hipócrita jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a quien, como les decíamos, y charlamos ayer largamente, en el día domingo, se le murió, como responsable de la ciudad, otra persona, en el hospital Pirovano. Otra persona muerta en el hospital Pirovano, ayer hablamos largamente de eso. Escuchemos lo que decía en diálogo con la AM750, el delegado del hospital Pirovano, acerca de qué es lo que pasa en el hospital con la gente de situación de calle, y qué fue lo que pasó en este caso puntual. Sobre la situación. Es una autopsia, resultó una autopsia, no lo conocemos, y de hambre, ¿no? Es lo que interpretamos. No sé si la persona tendría algún problema asociado, una enfermedad, eso lo desconocemos, no sé qué va a informar el, bueno, el gobierno oficialmente, ¿no? Igual, por más que de un informe oficial, no quiere decir que sea la verdad. Si bien yo voy los fines de semana, yo estoy en un servicio que está alejado de lo que sería la parte donde la gente duerme, si estoy en un lugar restringido yo. Lo que sí he notado es que, a diferencia ya de muchos años, aumentó el número de gente que duerme en el hospital. Yo entré en el hospital en el año 2004, y durante un par de años, 2004, 2005, tal vez hasta 2010, sí, más o menos, puede ser un poquito antes, había mucha gente durmiendo en el hospital, pero mucha gente durmiendo en el hospital, en los pasillos, en la entrada y demás. Después, dejó de haber gente durmiendo en el hospital, no sé por qué, si es porque los echaron o porque tenía otro lugar para dormir, o había menos gente en la calle, sin techo, pero sí es verdad que, durante muchísimos años después, no había gente durmiendo en el hospital. No en el pirovano, sino en diferentes hospitales. Este año, a diferencia de muchísimos años atrás, aumentó de una manera significativa, es decir, volvió otra vez esa indigencia, digamos, no sé si llamarlo así, la cantidad de pobres que aumentó, interpretó que son las medidas económicas del gobierno, obviamente. Bueno, ahí estaba el testimonio un fragmento del testimonio del delegado, de uno de los delegados ahí en el hospital Perón, hablando de la cantidad, el incremento en la cantidad de gente que concurre ahí, gente en situación de calle que va a dormir a los pasillos del hospital y cómo se viene creciendo en los últimos años. Bueno, hasta acá se indignó, como yo, se llena de bronca, Dició, ¿cómo puede ser? De verdad, esto pasa de verdad, ¿no?